Sintomatología, robos, extorsión, amenazas, violaciones y masacres. 3.866 homicidios en 2017. Pobreza, desempleo, corrupción, falsas promesas. Escasez de medicinas, discriminación, contaminación. Casitas que se caen, colonias que se hunden. Temor, inseguridad. Abandonar la educación por tener que trabajar. Migrar por falta de oportunidades. Sufrir una agresión, justificar al agresor. Bienestar para unos pocos. Miseria para la mayoría. Desde 1992, más de un 60% de la población hondureña vive en situación de pobreza. Diagnóstico, violencia crónica, estructural, directa y cultural. Nuevo Contraviol Forte. Actúa diferente. Contraviol Forte. Letal contra la violencia estructural, directa y cultural. Más eficaz para la construcción de paz.